Hola soy Nelson Cañas bienvenidos al canal youtube de guitarras custom el lugar del tono hoy quiero presentarles este pedal eleve 10 de la marca warrus audio así que empecemos el EB10 es un pedal de gran desempeño que trabaja como preamp tienes tres bandas ecualizadoras bajos medios y altos y en cada una de estas tienes un total hasta de 12 decibeles para cortar o resaltar dependiendo del sonido que estás buscando también puedes incluir 10 decibeles de mosfet boost encima de lo que hayas cortado o resaltado y esto nos da una enorme variedad de posibilidades así es como esto funciona por cada frecuencia bajos medios y altos tú tienes un botón y una palanca la palanca controla ya sea el resaltar o el cortar básicamente si tú subes la palanca resaltas los bajos o los medios o los altos y si le bajas la palanca tú le quitas le cortas los bajos medios o altos dependiendo de lo que quieres el EB10 tiene dos modos live y preset en este momento estamos usando live que es apagar y prender y para usar el modo preset sencillamente tenemos que hundir este botón por tres segundos y como pueden ver aquí a la derecha se va a encender el bombillo y oprimiendo de nuevo vas a poder encontrar los sonidos que anteriormente habías grabado que es un total de tres bancos y si quieres regresar de nuevo al modo live oprimes la perilla por tres segundos y estarás de nuevo en el modo live bueno ahora vamos a escuchar unos ejemplos de cómo suena el EB10 básicamente estoy usando una guitarra sur pro series s4 y estoy saliendo por el iridium que es un simulador de amplificador y cabina aquí nos encontramos en bypass ahora le vamos a poner el EB10 otra vez en bypass ahora con el EB10 y ahora le vamos a colocar el mosfet boost los pecado la Personalmente el EB-10 es un pedal súper versátil y puedes usarlo de muchísimas maneras Por ejemplo, puedes potenciar un solo, puedes quitar esos molestos brillos Puedes darle cuerpo a tu guitarra con los bajos, etc Es muy fácil de manejar y con infinidad de combinaciones, lo recomiendo total Ok, esto fue todo por hoy Acuérdate de suscribirte aquí a Guitarras Custom para los nuevos demos que estaremos subiendo También recuerda que puedes seguirnos en Instagram como Guitarras Custom Store Para que estés enterado de las novedades que estaremos publicando diariamente Así que nos vemos pronto